Estudiar el tiempo es mi vida, he estado aquí en cada evento, vaguadas, inundaciones, sequías, no ha habido depresión, onda, tormenta o huracán que no haya vigilado de cerca. Por 23 años he estado en Telemundo reportando los sucesos atmosféricos y que puedes esperar cada día. Soy un apasionado de la meteorología y me llena saber que puedo compartirlo contigo. Soy Roberto Cortés y te espero en Telenoticias. Síguelo en Twitter porque siempre confías en Telenoticias por Telemundo, tu canal siempre. Gracias por ver el video.